El tema que se trajo fue la parábola del hijo pródigo, hermanos, amigos. Quisiera aprovechar a rescatar algunas cosas que Dios me tocó en mi corazón, que Dios tocó en mi vida. Tal vez seremos breves, no sé si es de largo metraje en estos en vivo, queremos irte lleno, directo al grano, así. El hermano nos compartía acerca de la herencia, de la herencia prematura, de la herencia sin valorarla. En mis apuntes que hice, capté un par de cositas que creo que es muy importante retocarla en nuestro canal hoy, en vivo, con ustedes. Sin duda alguna, creo que Dios, digan bien, en estos últimos tiempos, iba a levantar varones con su corazón, hombres y mujeres con su corazón. Y van a ser gente, yo como les decía a los hermanos anoche, la cueva de Adolán, van a ser gente oprimidos, angustiados. Ustedes buscan el ejército de David, eso de la cueva de Adolán, era un ejército sin esperanza. Eran gente sin esperanza y que es una casualidad que nuestro Dios, nuestro Padre, vino por aquellos que no tenían más esperanza. Qué esperanza, ¿no? Ese David, de Nuevo Testamento aparece y hace lo mismo y qué lindo cuando uno de los discípulos de Juan el Bautista llega. Porque Juan no lo manda, la verdad. Fíjense, es un tema muy interesante de Juan. O sea, se lo dejo de tarea, que lo busquen, pero hay muchas dudas que me salen. O ya me lo han contestado otros, pero se imaginan, se los pongo a ustedes, Juan el Bautista. Juan el Bautista, él presenció, digan bien, el punto profético del Señor, lo que el Señor había hablado en Isaías. Él profetizó que iba a llegar alguien, que él solo era la voz, preparando el camino. Y así tuvo Juan el Bautista, preparando el camino de arrepentimiento, preparando el camino del Señor, porque iba a venir el mayor de él. Él lo decía, lo decía Juan el Bautista. Resulta que llegó el momento, escuchen lo que lo puedo decir y lo pueden buscar, la reverencia. Viene y llega ese punto, ¿no? Donde Juan el Bautista, lo baptiza. Y el Señor le dice, Juan, yo no soy digno. Le dice Juan el Bautista al Señor. Agarren el hilo de lo que queremos compartir con ustedes, la enseñanza. Agarren el hilo. Le dice, Juan el Bautista. Presenció el bautismo del Señor. Saludos a todos, hermanos. Saludos. Saluditos. El Señor, miren. Fíjense, este profeta mayor, porque es un profeta muy importante para nuestros días y para el Señor mismo, muy importante, porque fue un testigo presencial. De cómo el Señor estaba confirmando su palabra según Isaías. Y hermanos, llega el momento donde Juan el Bautista y dice, Señor, yo no soy digno de bautizarte. Y el Señor le dice, es necesario que se cumpla la palabra. Amén. Es necesario que se cumpla la palabra. Y así es. Amigos, esto no se queda allí. Yo, a mí me salen muchas dudas. Mucha interrogancia de este, digamos, de este cuadro bíblico entre la alegría y tristeza. Porque resulta de que, él vio la gloria de Dios, él confirmó, él fue el vaso, cumplió la probesía. Pero, ¿qué pasó? Un tiempo más tarde. ¿Qué pasó? Juan el Bautista es encarcelado. El Señor sigue. Porque allí apenas el Señor va a comenzar su ministerio. Después del bautismo. Confirmación. La palabra llega. La voz del cielo habla. Es aquí este, mi amado, que yo tengo complacencia. Y todos lo oyeron. No solo Juan, muchos lo oyeron. Es que, amigos, hermanos, queridos, todos. La verdad es que, no es solo escuchar. No basta. No basta ver las obras como en el tiempo de Moisés, que el pueblo vio las obras del Señor. Las obras. Esas plagas. Esa mar que se abrió. No, no es solo ver las obras. No es solo escucharlas. Perdón. En esa confirmación del río, ¿verdad? Ahí estaba. Amigo. Ahí estaba. Si me tira, ahí estaba. Pero, ¿qué pasó? Había testigos, gente, viendo, presenciando ese tremendo mensaje. Ajá, hermanos, amigos. No basta solo escuchar con el oído natural. Necesitamos escuchar con el corazón. Eso va a ser la diferencia. Y se lo digo en base bíblica lo que estaba pasando. Muchos espectadores viendo, viendo, presenciando ese momento sublime donde Dios estaba confirmando su palabra a nuestro Señor. Y Juan, el principal, o sea, esa era la clave principal de este cumplimiento. Él fue parte de él. Pero resulta que, más tarde, Juan el Bautista estaba encarcelado. ¿Qué tremendo, hermano, amigo? ¿Qué tremendo esto? Y el Señor comienza su cruzada, digamos. Y cuando se comienza a orar, el Señor comienza a hacer obras grandiosas, el poder del Espíritu, se comienza a mover. Y llega a vida de Juan, fíjense, en la cárcel. Y viene Juan. Viene Juan. Y manda a sus discípulos. Yo le digo. Hay mucho que cortar en todo esto si lleva el libro de la plática. Y se van los discípulos con Jesús. Y le preguntan. Venimos de nuestro maestro, Juan. Y él manda a preguntar. ¿Eres tú el Mesías? No al caso, él estuvo con él en la confirmación. No al caso, Juan estuvo ahí presenciando. Es el momento subliminal. En la historia de la humanidad. Cuando su palabra fue confirmada. Con la paloma y con la voz del Señor desde el cielo. Confirmando. Este es mi hijo amado quien ya tiene complacencia. Juan lo escuchó. Otros lo escucharon. Pero sin embargo, amigos, hermano, fíjense. Pero le digo. Esto no es como el oído. Solo como el oído natural. Tú puedes estar escuchando quizás esta plática que estoy dando. Estoy sacando. Salió el tema de esta ahorita de Juan el Bautista. Porque estaba platicando cerca de la noche. El Señor lo estaba hablando. Tú puedes escuchar. Todos, miles de almas. Puedes pasar por este vivo. Solo escuchando lo que quieres escuchar. O, bueno, eso indica. El indicador es que solo escuchando realmente lo que todos quieren escuchar hoy en día. Pero con el oído físico. No con el corazón. No con el espiritual. Porque estoy seguro. Que si aquellos que están oyendo las enseñanzas que se comparten en las iglesias. Donde quiera que tú vayas. Y tú vas con hambre. Como dice la aventuranza bienaventuradora que tiene hambre. Si tú eres de aquellas personas que tienen hambre con el Señor. Hambre. De Él. Si Dios alguna actúa, salir diferente. Donde quieras que vayas. Porque el Señor habla de muchas formas, de muchas maneras. Y Él va a saciar la necesidad de tu corazón. De tu corazón. De tu anhelo. Pero más allá. O sea, de oír. El interno. Ese va a ser lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos entender. Había muchos ahí presenciando el bautismo del Señor. Había mucha gente ahí. Incluyendo a Juan el Bautista. El Señor lo honra. El Señor en su ministerio. Él honra a Juan el Bautista. Porque, miren. Nuestro Padre. La verdad es que. Es un Padre lleno de amor. De misericordia. Que aunque fallamos. Que aunque caigamos. Veste la vez. Siempre. Está su mano extendida. Para todos. Para todos. Su mano extendida para todos. No. No es esto que. Sea así. Fallaste. Y ya. No, mentira. Yo lo he vivido. Yo he visto. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Cómo el Señor te restaura. Cómo el Señor te levanta. Porque necesitamos este cuerpo. De pecado. Como dice el Apóstol Pablo. En Gálatas. Es un cuerpo. Que me lleva. Directo a la muerte. En lo espiritual. A la muerte. Con Él. Con su comunión. Entonces. Te imaginas. Allí la otra parte. Del amor. De nuestro. Jesucristo. Que Él. Con todo. Con todo. Lo que. Estaba presenciando. Que los discípulos. Estaban preguntando. Y no sé. Te imaginas. Si tú hubieras sido. El que te preguntan. Y con aquella arrogancia. No. Que prepotencia. Ey. Crepano. Ey. Yo soy famoso. No se ha dado cuenta. Que. Que mi voz se ve por todo lugar. Mira. Aquí estoy en TikTok. En YouTube. En Instagram. En Facebook. No oyen. Ey. No oyen. No. Te imaginas. Te imaginas el Señor. Les dice a sus discípulos. Vayan y díganle. Ay. Ay. Hermanos. Amigos. Que es lo que el Señor dice. Vayan y díganle. Los hijos miran. Los cojos caminan. Los muertos resucitan. De esperanza. De esperanza. De esperanza. De humildad la de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas veces los siervos pierden la visión. Porque obviamente. Juan Bautista. Tiene características. Super. Importantes. Unas características. Créanme. De que. Es bueno analizarlo. Desde. Cuando él comienza su ministerio. Juan Bautista se identifica. Usted no puede ver. Juan Bautista. Su vestidora. Su comida. Estaba raro. Era raro. Juan Bautista. En su día fue raro. En su ministerio fue raro. Su comida. Su vestimenta. Su función. Donde él vivía. Ahí estaba en el desierto. Oigan bien. Usted no puede buscar la Biblia. La vida de Juan Bautista. Su ministerio. ¿Quién era Juan Bautista? Dice Dios tiene un plan perfecto. Y ese siervo. Oigan bien. Siento diferente. Ese siervo. Teniendo esas cualidades. Y al final. Casi desministerio se tocó. Aunque. Ya había perdido. Al Mesías. Así que luego Dios. Le manda decir. Dile a Juan. Lo que está pasando. Se está cumpliendo la palabra. Venga. Se está cumpliendo. Díganme. Lo que está pasando. ¿Te imaginas? Él había estado predicando por muchos años que él era el que iba a preparar el camino. Y que él venía un mayor. Y quizás esta práctica se la tuvo con sus discípulos. Y se imaginan. Esos discípulos van y hablan. Se mandan a decir. El maestro. Este, este, este. Y el Señor le responde. Y te imaginas la reacción de ese discípulo. Y se cumplió lo del profeta. Y el madre. Te voy a decir una cosa. Y en la cárcel. Es algo, algo rico aquí de aprender. Desde que aún en la cárcel. En la angustia. Yo siempre lo he querido. Que en la prueba. Puedes medir. O sea. En el reloj espiritual. Te puedes medir realmente. Quienes son. Los que están contigo. En la cárcel. O sea. Enfermedad. O sea. De angustia. De económica. Como matrimonio. O quizás como hogar. Como hermana. Así. Muy poco. Ustedes. Muy poco. Solo que ustedes estarán. Quizás me imagino que. Esos cuantos poquitos de. Que seguían. A Juan. A sus seguidores. Remanentes. Por eso es que se crea la Biblia. Que solo un remanente pequeño. Son los que van a. Remanecer. Remanecer. Se pueden medir a ustedes. Estos. Balones Checa. De Juan. Lo hemos encontrado. Maestro. El que tú predicabas. Lo hemos encontrado. Y nos ha mandado a decirte. De que. Si. Él es el que había de llegar. Con poder. Sanando. Levantando muertos. Siendo el hambre. De los hambrientos. En ese momento. Quizás. Juan. A pesar de que. Realmente había fallado. A pesar de que había. Quizás de alguna manera. Quizás había perdido. El objetivo. Digo. Me imagino como Pedro. Lo hace. Como el apóstol Pedro. Que lo negó así. Me imagino. Quizás. Sosoyando. Pido perdón. Al Señor. Ojalá. Ojalá. Que los que tengan oídos espirituales. No literal. Puedan. Ojalá. Que los que puedan. Escucha lo que estamos hablando. Ojalá. De mi deseo. No basta. Solo escuchar con el oído. Y en este. Previo a la noche. El Señor. Habría mis oídos. La verdad. Habría mis oídos. Porque. Este. Hay una vara que se está sacudiendo en el desierto. Que se viste diferente. Porque come diferente. Porque no está donde está la fama. Donde está la multitud. No. No está. ¿Cuántos de los siervos. Son honestos. Y están allí. En ese. En ese canal. En esa posición. Se identifican. Con este personaje de Juan del Bautista. Dos cosas. Dos cosas. Importante. Eres un siervo. O una sierva. Que se identifica con Juan del Bautista. Porque. Miren. Que esto es clave. Porque Juan del Bautista. Oigan bien. Para aquellas personas. Para aquellos varones. Para aquella gente. Que cree en el reloj profético. Que cree que estos días. Son días cruciales. En la vida de este mundo. Estamos en unos tiempos. Donde las cosas cada vez. Se van a empeorar. Según la Biblia. Según Mateo. Las luces. La alarma. Es lo que el Señor está. Anunciándonos a todos. La comunidad se nos va a acabar. Amigos. Créanme. Lo que va a permanecer. En nuestros corazones. Son lo que hay que hacer para el Señor. Para Dios. De corazón. Pero no te confundir. Hacerlo. Enseguro. En lo tuyo. Estar seguro que confiamos en Él. En su obra. Porque si confiamos que Él. Está en la obra. El Señor va a fluir. El Señor va a ser. Su parte. Pero si andas buscando. El Evangelio de paz y seguridad. Dices que predicando. Y conformándote en la vida de Juan Bautista. No lo creo. No dudo. Hermano amigo. Dudo. Dudo realmente. Que tengamos. Ese llamado. Dudo. Porque Juan Bautista. Era una vara sacudida en el desierto. Vara. Sacudida en el desierto. Y sus vestiduras eran raras. Y eran de. Animales. Andaba. Sus vestiduras eran raras. Andaba en la cobertura del Señor. En la piel del Señor. Porque. En esos ministerios que van a surgir. Esas cáncias sacudidas en el desierto. Las vestiduras no son las vestiduras de todos. Son diferentes. Como la de José. Se distinguía. Pero algo importante. Su comida. Su comida era diferente. Como Daniel y sus amigos. Su comida. Ellos decidieron. No contaminarse. Con la comida. Del faraón. O sea. Ojalá. Ahí. Alguien de los hermanos. Escuchar ahí. Las dos caritas. Las dos. Los. Las caritas. Las caritas amigos. Perdón. 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 Bueno. Deben no tengo yo la opción de ahí. De traer gente quizás. No sé si. Alguien puede contar. Ahí. Estudio J. Estudio J. No. Los asesores. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. Ya. El tiempo va corriendo amigos. El tiempo va avanzando con todo. Entonces. Estamos. Estamos. Hablando. Que. Porque les platicaba. Pues que. Este hombre de estos siervos. Que compartieron. El ministerio de nuestros hermanos. Nosotros vamos a salvando vidas. Nuestro hermano Franco. Y. De la hermano William. Estos varones. Ellos fungen en el Salvador. Y. Y. Fíjense. Por ahora les digo. El que tiene oído. Va a escuchar. De corazón. Va a escuchar. Pero el que no tiene oído. No va a escuchar. Pero estos siervos. Estos siervos. Este. Tienen pruebas. Son hombres ocupados recursos. Son hombres humildes. Ojalá. Ahí. Hay que ser. 45. 50. 100. 1000. Escucharon esto. Y de esos 1000 o 100. Que se quede un remanente. Con la carga del Señor. También hay muchos. Pero poco logrados. Y esos obreros. Pocos obreros. Están luchando con su propia economía. Con sus propias adversidades. Personales. Llevando el mensaje. La palabra. Ojalá. Que el que tenga vida escuche. Que aquellos. Que de verdad escuchen. Con el espiritual. Reciban carga de lo que voy a decir. Pero estos siervos. Tienen necesidad. Necesidad del pan. No vengo a pedir amigo. Disculpen. No crean que esto es una campaña. Para colectar dinero. Seme rico millonario. No. No. Comenta. Haz tu comentario. Si tú has recibido. Algo. Este. Si tú recibes algo de alguien. Y ese alguien tiene proyectos de sacrificio. Para hacia los demás. Una mala extendida. Que eso. Trae sacrificio. Únete. No te digo que solo con nosotros. Yo estoy dando ejemplo. Que estos varones. Que anoche compartieron. Son hombres con necesidades también. Son seres humanos. Como Elías. Lleno de defectos. Lleno de problemas. Pero sin embargo. El Señor se movía. Tenía poder. El Espíritu estaba allí. Con Elías. Y Juan Bautista. Una conexión. Una conexión. Según la Biblia. Entonces. El llamado. Hermanos. Si tú oyes. Como por ejemplo yo. Aquí compartiendo. Y oyes. Escúchate que hay gente. Con necesidad. Líderes que están compartiendo. En esos lugares. Únete a la causa. Se parte de ese ejército. Se una mala extendida. Y como ha dicho en otras ocasiones. El cuerpo de Cristo. Es un conjunto. Un grupo. De muchos miembros. Así como este cuerpo. Literal. Es complejo. Somos. Son tantos miembros. Lo que tenemos encima. Y todos en un mismo ánimo. Trabajan juntos. Se imagina. Si mi mente no ordena estos dedos. Que se muevan. Se imagina. El poder. De estos dedos. De estas puñas. Que me sirven para rascarme. El bigote. El pelo. Que me protege. El oído. Hablando de lo que. Casi que lo que se mira. Pero que es lo que no se mira. No sirve. Mi dedo. De los dedos. Que cobro mi zapato. No sirve. El dedo pequeño. ¿No sirve? El dedo pequeño. ¿Aquí no sirve? Todos. Por eso digo. Todo el cuerpo. Del Señor. Y generar todo el cuerpo. Es importante. Todos. Tienen una función. Diferente. Que no significa. Como dije la vez pasada. Que estemos divididos. No. Digo. Si estamos edificando el cuerpo. Para el Señor. Porque la cabeza de Cristo dice. Nosotros somos el cuerpo. El Señor es la cabeza. Entonces si. Y nosotros estamos dirigiendo. De esa manera. Estamos dirigiendo. El llamado. De esa manera. Creo que. Vamos a hacer edificación. Para el cuerpo. Vamos a hacer edificación. Para el mundo. Para las personas. Miren que esta red. Puede que termine. Puede que estas redes sociales. Cuando se predique de esta manera. Se platique de esta manera. No. Digamos predica. Digamos una práctica. Para que sea amena. Y para que. Porque la uno comienza a compartir. Ah. Está el predicador. Una práctica. Para que no te sientas. Amenazado. De verdad. De ser tu seguidor. De un religioso. No. 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 Yo soy una persona como todos los demás. Con el temor del Señor. Todo así. Pero tú puedes. Tú puedes decidir. Dónde seguir. Pero eres valioso. Porque el cuerpo. Del Señor. Además. Habían dos tribus. Y las dos tribus de Israel. Tenían dos funciones diferentes. Cada una tribu. Cada una. Yo por eso que siempre he dicho. Que el cuerpo. Del Señor. Hablando de las iglesias. El cuerpo. Todas tienen una función. Esto lo puede ver. El patecostés. El protista. El perivistariano. El amnistista. Todos tienen. Los que están dentro del circo. Todos tienen un llamado. Pero el final es lo mismo. Vanificar el cuerpo del Señor. Siendo Él la cabeza. El que diriga. No otra. Otra influencia. Otra influencia. Gracias a Dios. La verdad. La verdad. Damos gracias a Dios. Por ser parte. De este cuerpo. Tan. Complejo. Y la invitación. Como te decía. Si tú ves un siervo. Una sierva. Luchando por esta causa. Una vara sacudida. En el desierto. Vestidura. Y comida diferente. Una vida diferente. Si tú ves que. Esos siervos. Identifican. A los siervos del Señor. Y en medio de las carencias. De todo lo que está ahí. No para. Sigue. Únete. Si no puedes hacer. Tú la boca. Hacerte la mano. La obra. Se estuvo. Es también parte de esa bendición. Uniéndote. Y como les digo. Estos temas de. Uno cuando habla de esto ya. Este hermano ya va a pedir. Como todos. Los aleluyas que piden. Es una práctica. Yo te estoy diciendo. Fuera bueno. Por lo digo. El que tengo vida. Escuche. No. Yo no estoy tratando de ganarte. Ni de convencerte. Porque al final de cuentas. El Señor. No tiene que ser. Y Él toca los corazones. No todos están endurecidos. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchos hay esperanzas que escuchen lo que estoy hablando? Para muchos ya no. Yo tengo endurecidos. Y han sido endurecidos precisamente por la religión. Porque solo han escuchado. Dame, 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 dame. Y no sé si está acabando amigos. Porque hasta eso se va a acabar. Esto se va a acabar. Donde está la esperanza. Donde está la fuerza. Donde está el corazón. Se va a acabar. El Señor nos va a llevar a ir. Se acaba. Se acaba. Donde todo eso se acabe. Se termine. Donde no pongamos la esperanza más. En nuestro brazo. En la carne. En nuestra habilidad. En nuestra confianza. Eso se va a acabar. Colaboremos. Apoyemos a estos siervos. De corazón. Yo si lo permití. Yo también quiero ser parte. De ese ejército. Quiero ser parte de esos balones. De ese siervos. Quiero llamar a Dios. Me quiero unir también. Porque vale la pena. Vale la pena. Vale la pena amigos hermanos. Le escucharon. Si te imaginas. Ni he llegado. Todavía no he llegado. A uno de mis apuntes. Acerca de que lo compartí el hermano anoche. Acerca de. La palabra del hijo pródigo. Dijo pródigo. No todavía no. No he entrado en mis notas. Por lo menos en lo que tengo. Aquí en mi mente. Que quiero que quedó grabado. En mi corazón. Una palabra que el señor. Me daba. Anoche. Por medio de este siervo. Acerca de dijo pródigo. No hemos llegado ahí. Identificando el siervo. ¿Verdad? Salve la vida de Juan Bautista. La verdad. Un tema muy bueno para discutir. Discutir. No digo. No digo estarlo en edificación. Exhortándonos. Complementando el pensamiento. Discutir de esa manera. En el término. En el término. En el término. El hermano. Nos contaba en el ilustrado. La historia. ¿No? De el hijo pródigo. Lo que estaba pasando. El pide. Reclama su herencia. Y se va a derrucharla. Aunque parece una historia infantil. Aunque parece una historia dominical. ¿Verdad? Para los niños. En realidad. Yo creo que. Si es cierto. ¿Verdad? Es un tema que no solo los niños. Lo pueden escuchar. También los adultos. Los niños. Porque el Señor dice. El que no sea como niño. No puede recibir el reino de Dios. Entonces. Estamos abiertos. Y. Y hermano nos compartía. De que. De que hay. Que aquí. Pues. La herencia se da. Este tiempo. Se comparte. Se da. Este tiempo. La herencia. Y el hijo. Se la acaba. Y aquí es donde vienen. Las partes. Los puntos. La interrogancia. O los puntos claves de observación. Primero. Escuchen. 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 Bueno. Yo tengo el grande. Ya me fueron. Ya me casaron. Ya. Muchachos. Pero para que no tienen pequeños. Escuchen. La escuela comienza en casa. Ahí comienza la escuela. En casa. Ahí. En casa comienza la escuela. No. La escuela. Que donde tú los mandas a aprender. Este. A tener una preparación. Digamos. Intelectual. Esa es la escuela. La escuela verdadera. Comienza en casa amigos. Con nosotros los padres. El reto es grande. Ellos allá van. Prepararse. Conocimiento. Pero. Lo moral. Eso de lo moral. Nosotros se lo vamos a enseñar. En casa. A saludar a los mayores. A ayudar a la anciana. A la anciana. Está presto siempre al servicio. Además de. De enseñarles cosas importantes. Como valorar. Valorar. Lo mucho. O lo poco que se pueda proveer. En el hogar. Este es trabajo interno. El hijo pródigo. Pide. Reclama. Su herencia. Y se va. Pero el final es destrozo. El final es destrozo. Las consecuencias son. Horrible. Gracias a Dios que hay esperanza. Pero. Horrible. ¿Por qué? Porque llega a desear. La comida de los cerdos. Esta palabra es muy buena. Muy bonita. Pero. Esa palabra. La comienza en nuestras casas. Con nuestros hijos. Hoy. Puede que estemos creando hijos para el reino. O podemos estar creando hijos para que coman comida con los cerdos. Puede. Y fuerte. Lo que estoy hablando quizás. Para muchos. Y si estamos yendo con el oído. De la emoción. De la suave. Está muy fuerte. Este mal está pasando. Este mal está pasando. Yo estoy compartiéndoles. Esta plática. Es una plática de gente adulta seria. Gente que no está jugando en la vida. Hay gente que está en serio con Dios. En serio con su hogar. En serio con sus vidas. De eso es lo que estamos hablando. Entonces. Estamos enseñando a nuestros hijos. Les estamos enseñando esas cosas. Que les pase bien el futuro. Ah no. Es que la sociedad. Si yo le hago algo. Si yo ahí lo toco. Yo guarde. Es más. Es más. Te voy a decir una cosa. Que esto es muy importante que lo toquen. Porque eso. Hace poco surgió. Y a mis hijos. Yo en el personal. Esto muchos no lo creen. Muchos dicen. Pero como vamos a corregir. Como vamos a rescatar a nuestros hijos. Si este sistema no permite que ni les tocamos los dedos. Ni las uñas. Yo he hablado en otras ocasiones con gente. Les he platicado acerca de la vara. Y es el tema. Nomás dice. Vara. Donde hay vara y dinero. Son los temas que la gente. La corra. Se va. Se espanta. Se asusta. Se escandaliza. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso nuestra sociedad. Está como está hoy en día. Porque el sistema del mundo. El faragón. Babilonia. Los está creando a su manera. No a la manera santa de Dios. Sino. A su manera. Y cuando el sistema. Toma control de nuestra familia. El fracaso va a ser inevitable. Ah no mire. Mi hijo ahí está. Se graduó hermano en la universidad. Y el doctor. Ingeniero. Mire. Lo único que no va a la iglesia. Es el que dice ver nada de Dios. El dice que ese fanatismo. Que él ora en su corazón. Que él ora en su casa. Que engaño verdad. Que engaño. Que engaño. Eso es lo que hablamos. Precisamente. Si el sistema te los educa. El final es de muerte. No van a saber administrar. No van a ser fiel. En nada. Y este mensaje es claramente para los cristianos. Específicamente. Directamente le estoy hablando. A los creyentes. Si. Tu creyente no me entiendes. Lo que estoy hablando. Que será. De aquellas personas. Que no. Desconocen. Los fundamentos de la escritura. Que será de ellos. O sea. Que esperanza habrá. Pero. Lo primero que encontramos allí. Valores. Los valores. No hay valores. No se ha enseñado valores. En la familia. Y eso. Trae caos. A los hijos. Cae mal. O tu llegas a un lugar. Quien sea. X. Y sea. Y de que tu llegas. Este. Besos. Esas lecturas. Buenos días. Además. Cuando los mire. Están así. Hasta serían los dos. Para arriba. Ay. Mi hermanos. Esa es la. La generación que viene. Esa es la futura generación que va a sostener según nuestra fe. Los delegados. De nuestros países. Ni eso le han enseñado. A saludar. Min medias. Buenos días. La reina. La reina. Gracias.